¿Cuál es la enfermedad más frecuente que se presenta en este centro poblado? Las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarréticas, bueno en los adultos ya hay infecciones urinarias, gastritis, dolores musculares, lumbalges, esas cosas. Básicamente, normalmente acá la atención en este puesto de salud se está dando una vez a la semana. ¿Cuánto funciona de todos los días? Sí, una vez a la semana por el médico, que yo vengo acá, vengo un día y otro día me voy a Lumbra, cosa que acá la gente ya sabe, si no puede atenderse acá va a Lumbra a atenderse el otro día que yo estoy en Lumbra. Cosa que al menos dos veces a la semana ellos ya están garantizados la atención médica. Pero todos los días atiende el personal técnico. El personal técnico también está capacitado para manejar, como tú dices, las enfermedades más frecuentes, ellos están capacitados, los manejan. Y ya ellos también saben que cualquier cosa que no puedan manejarles hacen la referencia. Al menos acá antes no manejaban lo que era el seguro integral de salud, ahora sí, ahora sí con el seguro integral de salud ya lo estamos manejando. O sea, no manejaban el seguro integral de salud específicamente como Cuy, tenían su seguro en el hospital. Entonces para ellos era un problema irse a atenderse al hospital. ¿Cómo pueden atenderse acá con el seguro? Ah, sí, con el seguro ya estamos atendiendo ahora acá todos. Este, de inicios de este año, si no me equivoco así, porque antes estaba otro jefe, yo estoy asumido hace tres meses más o menos la jefatura acá. Pero sí, yo, inicios, fines del año pasado así casi, pero inicios de este año ha sido con mucha más fuerza, ¿no? Que ya casi toda la gente acá tiene su CISA, su seguro integral. ¿Se han empadronado ya? Sí, 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 casi la mayoría tiene. Incluso ahora ya se le está, ya se está asegurando más todavía porque ya no es como antes que necesitaba que venga la asistenta social, a la hora de nosotros nomás afiliamos. Y es, ha habido un cambio en el seguro, no sé si ustedes tengan conocimiento. ¿Van a realizar ustedes más campañas acá de salud? Sí, por ejemplo, ahorita estamos acá hasta el mediodía, hasta la una, y en la tarde estamos partiendo a Alumbra, igual, para hacer la misma campaña. ¿Cuáles son los servicios que están brindando acá? La medicina, obstetricia, enfermería. El odontólogo también debería haber venido, pero hasta de vacaciones. Entonces por ese detalle no se puede, pero normalmente siempre venimos los cuatro, ¿no? Más un técnico que apoye en todo lo que es el trabajo de ellos. Más un técnico que apoye en todo lo que es el trabajo de ellos.